Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Sin más dilación, voy a centrarme en el tema que se me ha traído aquí, que se me propuso abordar, que es el de presentar un panorama general de la producción de las ánforas de aceite en la actual provincia de Málaga, que necesariamente será un panorama pobre porque es muy poca la información que se tiene sobre este tema. Como sabéis, se trata de un área en la que, sin duda, esta producción ha pasado siempre bastante desapercibida. De hecho, mucha gente no sabe que hay producción de Dresel 20 y 23 en la costa de Málaga. Y, en parte, uno de los problemas es la relación directa que se tiende a hacer entre Dresel 20 y Dresel 23, que aparecen en cualquier contexto de consumo, con el Valle de Guadalquivir. Una relación directa obvia porque es cierto que el grueso de la producción pertenece a este valle, pero claro que no siempre es así. Otro de los problemas que nos encontramos a la hora de abordar la producción de estos tipos en el territorio maracitano se encuentra en el limitado número de excavaciones y prospecciones que se han realizado y, a su vez, la mayor parte de ellas se han publicado de una manera muy parcial, que no permite realizar un estudio completo a este tema. Además de la inevitable limitación que conlleva que realmente es una producción minoritaria dentro del conjunto de las producciones del mediodía peninsular. Un ejemplo de la escasa información y visibilidad de la producción de las ánforas Dresel 20 y Dresel 23 en la costa maracitana y, en general, en todo el litoral de la costa bética es que no hemos realizado ninguna ficha dentro del catálogo de Ánforas Hispania, en el que hemos participado varios de los aquí presentes y que actualmente creemos que es la referencia a nivel tipológico de las ánforas de la península ibérica. Otro factor clave que contribuye, sin duda, a menosvalorar la presencia de estas ánforas es el bajo conocimiento que hay de las pastas maracitanas, que, claro, al tratar de limitaciones es la única manera de poder distinguirlas siempre que nos salgamos de los centros de producción. Por ello, antes de analizar con detalle estos tipos, vamos a comentar brevemente las características de las pastas cerámicas, al menos de las que nos hemos encontrado a nosotros durante el estudio que realizamos de ánforas en Cerro del Mar y en la vía de Málaga. En concreto, ya podemos decir que no hemos encontrado diferencias a nivel macroscópico entre las ánforas de la vía de Málaga y las de Vélez Málaga. Una característica que ya señaló la doctora Pilar Corrales en un estudio alcoométrico reciente. En esta imagen presentamos diversas fotos de pastas de ánforas de este litoral. Se trata de pasta de un tacto compacto y áspero, con una fina guada de color ocre, marrón, claro o gris, con frecuentes inclusiones pequeñas y medianas, blancas, negras y grisáceas. En este sentido, son características de esta zona la presencia de placas o plaquitas de esquistos. El color interior, como siempre, presenta cierta oscilación, aunque es cierto que la mayor parte de las pastas que nos hemos encontrado presentan tonos anaranjados o marrón anaranjados y en ocasiones aparece bizcochada. Sin entrar en detalles sobre la composición mineralógica, que creo que no toca aquí, simplemente señalar que las analíticas que hemos realizado en la Universidad de Alicante hemos comprobado la presencia de cuarzo, cuarzo metamórfico, micasquistos, carbonatos, biotita, moscovita y óxidos de hierro. Entrando ya en materia, queremos iniciar el repaso tipológico centrándonos en las ánforas olearias anteriores a las 3 y 20 que se produjeron en este litoral. Como ya hemos visto en este coloquio, en los últimos años ha dado un importante salto cualitativo respecto al conocimiento de estas formas anteriores y con el trabajo de referencia, entre otros, el que aparece aquí, el que está Enrique García, Ruy Almeida y Horacio González en el año 2011 y en el que vemos que se define ya un tipo previo, la UED6 o clase 24, la tecnología en torno al 70-60 empieza a aparecer, según proponen, y en seguido de la Verano 1983 y ya la HALTRE-71 en la que ya se anticipan las formas de la Reservente tarot-tiberianas. Y centrándonos en el caso Malacitano, las referencias en la biografía a la presencia de ánforas olearias suelen iniciarse ya con el tipo de Reservente, aunque esto no es óbice para que existiese una producción anterior y, de hecho, dentro de nuestra tesis doctoral en la que nos centramos en las importaciones comerciales en hispano ulterior, de manera paralela sí que nos encontramos con algunos materiales procedentes tanto de Cerro del Mar, en el área de Vélez-Málaga como en un yacimiento de la capital malagueña, en la que hemos encontrado algunas formas que, bueno, luego ya nos podrá confirmar Enrique García, pero que creemos que algunas de ellas se pueden incluir dentro de este grupo. Aunque, bueno, con los pocos fragmentos que disponemos no vamos a realizar una concreción tipológica exacta. En ninguno de los conjuntos que vamos a mencionar hemos encontrado fallos de horno de fragmentos de estos tipos, pero una procedencia malacitana nos parece segura debido a que presentan características de las pastas exactamente iguales a las de fallos de horno que sí que hemos visto en otros tipos, como por ejemplo la 3711, que localizamos en Cerro del Mar. En el concreto, en el caso de Cerro del Mar, los restos alcanzaban un peso proporcional, el de 6%, simplemente ciñéndonos a las producciones malacitanas de la fase del siglo I a mediados del siglo I después, en la que, como podemos apreciar en el gráfico, el predomínio de las ánforas de Salazones 3711 es abrumador. De igual manera, en la intervención realizada en los jardines de Ingabirol, en el entorno del Teatro Romano de Málaga, los dos únicos ejemplares de esta familia, que podrían pertenecer a esta familia, representan el 2,2% dentro de las producciones de pasta local de la fase, igualmente, del siglo I a mediados del siglo I después, y de igual manera nos encontramos en un predomínio de las ánforas de Salazones, en una primera fase de las 7433, y posteriormente de las 3711. En cualquier caso, esto sí que nos sirve para confirmar la producción de las ánforas olearias procedentes de las 3711, aunque todavía faltaría poder establecer con detalle sus características morfológicas, como ya hemos mencionado, y los lugares de producción, si bien sí que parecería responder, con algunas formas que podemos ver en esta imagen, a los modelos similares a los que se han identificado para el Valle de Guadalquivir, y al menos se producirían tanto en el área de Vélez Málaga como en la capital malagueña. Centrándonos ahora en las ánforas, ya en las ánforas 3 y el 20, su producción está constatada en diferentes puntos del litoral maracitano, aunque hay claramente menor cantidad que en el Valle de Guadalquivir, de eso no hay duda. Los asicitadores de oeste a este se han registrado en el alfar de Huerta de Rincón, en Torremolinos, en la antigua Málaga y su entorno, tanto en el alfar de la calle Almanza, esquina con calle Cerrojo, como probablemente en la calle Carretería, así como en el alfar de Manganeto, que se sitúa ya en el área de Vélez Málaga, donde también se incluía el yacimiento de Cerro del Mar, antes mencionado. En primer lugar, hablaremos del complejo alfarero de Huerta de Rincón, que se sitúa en Torremolinos, se trata de un alfar con una cronología muy amplia, desde el siglo I hasta el siglo V, y para época alto imperial se comprueba la abrupción de diversos tipos alazoneros, del plan 2A y 2B, Dresel 12, Dresel 14, Dresel 17, así como de Dresel 20. Me interesa destacar la presencia de los sellos CLICM en Dresel 20, así como de CLM, en este caso se trata, aparece en una ánfora indeterminada, pero que probablemente podría perteneciese también a este tipo, y que quizás, aunque eso ya con más dudas, podría relacionarse con los sellos CLM que se han identificado para el monte Testacho. En la antigua Málaga, por el momento, se conoce la producción en al menos dos núcleos productivos, como hemos mencionado, y así en una parcela situada en la calle Almanza, esquina con calle Cerrojo, se identificaron dos hornos, uno de ellos con una probable producción de Dresel 14 y de Dresel 20, y las ánforas de Salazones, en este caso a Dresel 14, abastecerían a la cetaria cercana, encontrada en los números 24 y 26 de la calle Cerrojo, donde se han encontrado piletas colmatadas por vertidos de materiales, entre los que hay restos esporádicos de Dresel 20, pasadas de cocción. Otro alfar en el que se documentó probablemente producción de Dresel 20, en este caso se trata de la intervención realizada en los números 101 y 103 de la calle Carretería de Málaga, igualmente, se identificaron de nuevo dos hornos, y uno de ellos, el de planta circular, estaría dedicada a la producción de los tipos Beltrán 1, Beltrán 2A, 2B y Dresel 14. Y probablemente los autores de la excavación mencionan que muy probablemente se registraría también la producción de Dresel 20, si bien en este último caso los fragmentos que encuentran no permiten claramente identificarlos como fallos de cocción. Mencionan que están un poco más quemados, etc., pero no concretan en ese sentido. Y, por ejemplo, aparece un sello de Dresel 20, en el que se pueden leer tres letras, y este alfar estaría en funcionamiento durante el siglo I y las primeras décadas del siglo siguiente. En el área oriental del litoral malagueño también se ha documentado su producción en el alfar de Manganeto, en el sector norte de Toscanos. Se trata de un alfar cuya producción se atribuye fundamentalmente a la segunda mitad del siglo I d.C. y las primeras décadas de la siguiente centuria. Este alfar, que fue excavado ya en los años 80, presenta varios hornos. En el número uno se atestigua la producción únicamente de la Sanfora III del XIV, pero, por el contrario, en el horno número III, esta producción del XIV aparece acompañada también de otros tipos, como la Dresel 17, la Beltrán 2B, la Dresel 2.4 y las Dresel 20. Se puede ser en este horno, que probablemente fueron décadas más tardío, siguiendo la propuesta de la propia Arteaga. Las alfaras de salazones siguen siendo mayoritarias, pero ya aparecen también alfaras binarias y alfaras de aceite. En cualquier caso, recordamos que, como ya hemos señalado anteriormente, ya había presencia de alfaras Dresel 20, o de los modelos anteriores, en una fase anterior, como en el caso de Cerro del Mar, que presentó en la cronología varias décadas anteriores. En lo que respecta a la producción malacitana de la Dresel 23, por el momento se ha constatado con probabilidad en el alfar de los molinillos, y de manera ya confirmada, en la Huerta de Rincón y en la Villa Romana de la Cizaña, ambos situados en Torremolinos, y así como en la calle Almanza, esquina con la calle Cerrojo de Málaga, y posiblemente en la Villa Romana de Torrox Costa. El primer caso se trata de un caso sin confirmar, que es el de los molinillos, en Benalmádena, en cuya fase altoimperial, bueno, ya nos presentó Yolanda en el día de ayer, se documenta un torcularium de ara cuadrata y pavimento de buxespicatum, que evidencia la producción de aceite en esta fase, pero sin que justo de manera coetánea se haya documentado ningún tipo de alfar en el entorno por el momento. Y por el contrario, en el siglo III se sustituye por una cetárea que perdurará hasta el siglo V. Y en esta fase, como vemos en la imagen, también se documenta un horno en mal estado, o está cortado, en el que se registran numerosas ánforas al magro 51C, y en el que han aparecido un gran número de fragmentos de 3 al 23, pero sin que los autores confirmen claramente si se trata de una producción local, por lo que debemos limitarnos a señalar su posible producción, que citan como probable, pero no segura. Y por el contrario, sí que está demostrado de nuevo la subproducción en la fase vuelta de Rincón, que ya hemos comunicado con anterioridad. Y en los hornos de época bajo imperial, que abarcarían desde el siglo III al siglo V, se registra la producción de los tipos al magro 51B, al magro 51C, que hay 25, y dresel 23, que vemos en la imagen. De igual modo, en la vía romana de la Cizaña, situada en el mismo entorno, en el Torremolinos, se registra también la producción anfórica con una cronología muy similar, del siglo I al V, y igualmente con un periodo de abandono y reanudación en el siglo III. Presenta una secuencia muy similar a la registrada en Huerta de Rincón. Y durante el Alto Imperio solo se produjeron ánforas de salazones, pero por el contrario, durante el Bajo Imperio, junto a estas ánforas de salazones, amadoras de 51B y 51C, también se registra la producción de tresel 23, en las que se daría salida la producción noblearia local. En la actual Málaga solo se ha registrado su producción, por el momento, en el alfar de la calle Almanza, esquina con calle Cerrojo, situado en el margen derecho de Río Guadalmedina, y que hemos mencionado ya antes por registrarse también producción de tresel 20, y para época bajo imperial, a pesar de que no se han encontrado en situ los hornos, sí que se han hallado numerosos fragmentos de los tipos amador 51B y 51C, así como de tresel 23, aunque es cierto que en la publicación en la que tengo que acudir, que está en el anuario, no se ha llegado a publicar ninguna imagen ni dibujo de estas ánforas. Y fragmentos de estos mismos tipos se señalan que aparecen pasadores de cocción en la cetárea cercana, que hemos comentado anteriormente, y que evidenciarían la continuidad de la actividad alfarera hasta el siglo V. Ya en el área oriental, el único alfar en el que se señala la probable producción de tresel 23 es el de la Villa Marítima, situada en el far cerca del faro de Torrox Costa y que ha sido objeto de esas excavaciones sobre todo del siglo pasado. Y dentro de la misma se documentaron una factoría de salazones que fue posteriormente ocupada por una necropolistardía, así como dos hornos parcialmente superpuestos, aunque probablemente habría muchos más en el entorno, y que se dedicarían fundamentalmente a abastecer a la cetárea cercana. A partir del repertorio anfórico producido, que se ha propuesto una arqueología para este alfar entre el periodo Auguste del siglo V y en época altoimperial se destaca la producción de Resil 711 y del Tram II A y B, únicamente en fuera de esas razones, mientras que para el bajo imperio se registra la producción de Almagro 51B a Almagro 51C y se señala la probable producción de Resil 20, aunque de nuevo no se menciona en este caso la existencia de fallos de horno, aunque los autores lo dan por seguro. Y bueno, brevemente, sobre el transporte de aceite, en los yacimientos costeros parece claro que este se envasaría en los alfares que hemos ido comentando y otros que faltarían por descubrir, desde donde probablemente se centralizaría en la ciudad de Málaga y desde allí se enviaría ya a otros puertos del Imperio Romano, a Hostia, etc. Respecto a la producción de la área del interior, que es la más abundante, que se concentra fundamentalmente en el área de Antequera, como ya explicó el profesor Manuel Romero, está plenamente aceptado que este aceite bajaría en Odres, bien podría bajar a los alfares que hemos presentado en el litoral malagueño o bien tampoco se puede descartar, como también se comentó ayer, que se enviaran a través del Genil y posteriormente ya bajaran por el Guadalquivir. Y la principal razón para esta propuesta, en primer lugar, porque no han aparecido alfares en la zona interior y segundo, porque conocemos que las tres serventes se trataran de foras muy pesadas y voluminosas incluso sin estar llenas, lo cual descarta en principio este movimiento. No obstante, debemos señalar el caso plantado por Perdiguero en Aratispi, que parecería evidenciar, basándonos solo en este caso, la llegada antequera de ánforas vacías del tipo reservente. En concreto, nos referimos al hallazgo en una excavación ya antigua en el territorio de Antiguaratispi de ánforas reserventes dentro de una almazara, por lo que, como hace el propio autor, plantea que se podrían usar para envasar el aceite local. Sobre estas ánforas no se realizó un estudio de procedencia para tratar de discernir si podría ser una ánfora de Málaga o una ánfora de Guadalquivir, pero es cierto que aparecen junto a los sellos Suso y Belus y mientras que para el primero no hay paralelos, el segundo sí que está identificado en el entorno de Palma del Río, en Córdoba. Y por ello, Perdiguero propuso que ánforas tres serventes vacías procedentes de Guadalquivir llegarían a Estantequera, bien por ruta terrestre o bien a través del puerto de Málaga, pero entendemos que estas dos opciones en principio parecen poco probables y como también mencionó el profesor Manuel Romero, solo se encontró en esta villa, la ánfora tres serventes y en el resto de villas ya se conocen unas cuantas, no han vuelto a aparecer, con lo cual parece claramente que se trataría de una excepción y que está prácticamente económica, no se podría generalizar. Y por último, referirnos brevemente a la exportación de estas ánforas que en el estado actual de conocimiento es imposible de valorar con certeza por los inconvenientes que ya hemos mencionado, pues la mayor parte de referencias a las ánforas tres serventes en sitios de consumo siempre se adjudican a Valle de Guadalquivir o directamente ni se menciona procedencia porque se asume que pertenece a Guadalquivir, lo que en la mayor parte de los casos obviamente será cierto. Y en todo caso, la falta de estudios con análisis de pasas cerámicas y de escasa pigrafía que podemos asignar con seguridad a esta área limita aún más la valoración sobre el alcance de este comercio. Por nuestra parte solo hemos documentado un ejemplar fuera o relativamente fuera del área productora en concreto en el conjunto de la intervención en el sector 8 de Villaricos que pudimos estudiar en el Museo de Málaga de Almería y que pertenecería a la familia de las tres el 20 las precedentes de las tres el 20 y fuera del territorio del ulterior apenas se conocen hallazgos pero sí que hay datos que apuntarían a una presencia muy superior a la que actualmente conocemos. En este sentido queremos presentar un estudio que se realizó en Ludebois en el año 2008 se publicó que pertenece a la Galera Narbonense en el que se señala una probable procedencia malacitana para un grupo de ánforas bastante numeroso entre las que se encuentran ánforas salazoneras fundamentalmente salazoneras sobre todo Dresel 7-11 y Beltrán 2-B pero también se señala la presencia de varios ejemplares de Dresel 20 podemos ver en esta imagen cuya descripción de la pasta se adapta perfectamente a las características de esta área. La cronología de las ánforas que ellos señalan como muy probable que pertenecieran a la costa mediterránea del sur hispano es del siglo I después de Cristo incluso en los niveles del 25-50 aunque con muy poco material como se pudo apreciar en el gráfico llega un momento que el conjunto de ánforas de la costa mediterránea del entorno de Málaga superan a las de la vía de Cádiz es cierto que de nuevo nos encontramos con una presencia mayoritaria de las ánforas de Salazones y las Dresel 20 que claramente aparecen en menor cantidad. Y si nos centramos en la epigrafía del monte Testacho que también está siendo estudiada por el grupo CEIPAC que dirige el profesor Remesal queremos destacar la presencia de diversos sellos de CLM que tal vez podrían relacionarse con el mencionado para la huerta de Rincón y además en este yacimiento ya el propio Dresel registró la alusión a Málaga en un título de los pictos escrito en cursiva y que se data en el año 149 después de Cristo y que podemos ver en la imagen esta inscripción que haría referencia al control fiscal que se realizaría en esta ciudad y con posterioridad se han encontrado otros autígrafes en el Testacho que también aluden a Málaga unos más discutibles que otros es cierto algunas lecturas no están nada claras pero todo apuntaría en este sentido que la la Sánfora 3L20 que se transportarían a través del puerto de Málaga se aprovecharía también para dar salida a la producción local y de cualquier modo parecería que el aceite malacitano seguiría siendo dependiente del comercio de salazones raramente predominante en todos los casos que hemos mencionado tanto en los contextos de consumo como en los propios alfares y una parte de este se integraría dentro del comercio de la Nona y en este sentido apuntaría que se produzcan ambos grupos de tipos anfóricos o los mismos alfares con clara preponderancia de las salazones siendo frecuente la convivencia de ambos grupos de ánforas en los especios altoimperiales y en definitiva ya concluyendo hemos ido viendo la producción de ánforas solearias en el área malacitana está plenamente constatada a lo largo de todo el periodo imperial y un de sus raíces en una fase inmediatamente anterior y es innegable la existencia de una clara desproporción entre las producciones dedicadas al aceite con las dedicadas al envasado de salazones y en este sentido la producción y el comercio del aceite no se podría desvincular de la producción salazonera malacitana ni de comercio anonario en cuyas líneas comerciales probablemente se implicarían y por otra parte la información actualmente disponible permite plantear una evolución de la producción anfórica o learia similar a la de las razones malacitanas parece que a finales del siglo I e inicios del II a contrario de lo que sucede en otros puntos de la Bética ambas soluciones se encuentran en una fase de consolidación se registra una reestructuración en el siglo III y la producción de tres elventes no decaerá hasta el siglo V cuando el recamiento general de las exportaciones béticas en línea con la casi total desaparición de la demanda de limes etc. En cualquier caso debemos reiterar que es imprescindible la realización de análisis de pastas pues es la principal forma de detectar la presencia de las ánforas olearias malacitanas evitando la relación directa entre tres elventes y el área productora de Valle de Guadalquivir y solo de esta manera podremos en el futuro observar con mayor claridad el alcance de estas exportaciones que sin duda sí que parece que será mayor del que actualmente conocemos. Eso es todo. Muchas gracias.